Música Una gran parte de sus relaciones sociales se establecen y se sostienen en el día de mercado, una costumbre heredada de sus antepasados indígenas. En algunas regiones montañosas como Antioquia y el Viejo Caldas, el medio de transportarse es la Chiva, un bus tan pintoresco que ya es un ícono del folclor nacional. Así van y vienen los campesinos, la gente de la montaña. Música Inmersos en el ritmo frenético de nuestro tiempo, buscan, producen, transforman, deciden. Así es la gente de la ciudad. Música Las ciudades son ejemplo del contraste. Música Tres, dos, uno. Música Gente del siglo XXI, gente que habita en la otra selva, gente de ciudad. Música La variedad de climas, la fertilidad de la tierra y la abundancia del agua han permitido cultivar en Colombia numerosos productos. Música Las flores de la sabana de Bogotá, Música El banano de Urabá y Magdalena, Música Las frutas de todas las regiones. Música La caña de azúcar del Valle del Cauca. Música Música El café más suave del mundo. Música Productos que se exportan con éxito a muchos países en todo el mundo. Música Colombia es un país rico y diverso, que cuenta con dos océanos en los que se cosechan exquisitos frutos del mar. Música Parte de la sal se recoge artesanalmente en Manaure, en la Guajira. Música Música Las esmeraldas más bellas del mundo se encuentran en las minas de Boyacá. Música 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 El carbón proviene de las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en la Guajira. Música 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 El petróleo que se extrae de los pozos en varias regiones se transporta para una extensa red de oleoductos hacia las refinerías y los puertos de exportación. Música A pesar de ser un país rico en recursos naturales, Colombia ha realizado un esfuerzo extraordinario por sintonizarse con la economía mundial. Por eso, desde hace décadas, el proceso de industrialización no ha tenido tregua. Música La industria automotriz Música La informática La pequeña y mediana industria que provee las necesidades internas, promueven el progreso de una nación que trabaja con eficiencia y calidad. Música Dentro de este proceso, la manufactura y las artesanías juegan un papel cada vez más importante, estimulado por la creciente demanda de estos productos en los mercados internacionales. Música Asimismo, la industria textil y la moda compiten con talento, y calidad en los más exigentes escenarios económicos del mundo. Música Las circunstancias históricas, económicas y sociales han hecho que la mayor parte de las concentraciones humanas de Colombia esté establecida en las ciudades. Música Bogotá, la capital del país, es un lugar donde concluyen cerca de 7 millones de habitantes de todas las regiones. Es un importante centro cultural y de negocios. Música 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 Medellín, la capital del departamento de Antioquia, también es llamada la capital de la montaña. Su desarrollo industrial y tecnológico es reconocido a nivel nacional. Música 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 En el Valle del Cauca está Cali, una ciudad cívico, una ciudad cívica por excelencia que también se destaca por su desarrollo económico. Cali es Cali. Música Música Barranquilla es la ciudad más importante del Caribe. Posee un puerto de vital importancia para la economía del país. También es conocida como la Puerta de Oro de Colombia. Música En Colombia existen ciudades que se lucen por su historia, su arquitectura y su sitio de interés turístico. Música 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 Se pasa de la fiesta pagana a la trascendental conmemoración religiosa en la que reina el misticismo y la oración. Música 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 Se le rinde homenaje a Dios, a la raza, a los frutos de la tierra y sobre todo a la belleza. El culto a la belleza femenina encuentra su máxima expresión en el reinado nacional de la belleza, efectuado en Cartagena de Indias durante las celebraciones del 11 de marzo, fecha en que esta ciudad colonial conmemora su independencia.